Miren, les invito a ver esta cronología del conflicto que ha publicado el diario El País, nada más para que vean la orientación que se le da. Vamos a escucharlo. ¡Vamos! 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 ...está en clara jeopardy como resultado de estas acciones, que es otra razón por la que necesitan ser inmediatamente revertidos. Le ponen música así de, miren qué malvados son los de la Junta Militar. Y dice Francia, y dice también Anthony Blinken, que en el Secretario de Estado de los Estados Unidos, la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria se va a suspender. Y uno se pregunta, ¿vieron las imágenes de cómo está el pobre país? Pobrecitos, no tienen ni pavimento en las calles. ¿Y eso qué es la capital? Bueno, pues nos dicen la ayuda humanitaria. Deberían devolverles o dejarles un porcentaje altísimo para la construcción de infraestructura y de ciudades dignas y no estarles mandando ayuda mísera a la que le llaman humanitaria para ahí malambrearlos, írsela llevando. El pueblo se cansa de tanta tranza. Y me parece que lo que ocurre en Níger es sintomático de lo que ocurre en Mali y en Burkina Faso y está en este momento Francia con una mano en el corazón y la otra en donde ustedes ya se imaginan porque están justamente calibrando lo que podría pasar con su economía y su capacidad energética en caso de que finalmente Níger logre mantener a esta junta militar y romper relaciones con Francia como lo ha hecho ya Mali. Exigirles que se vayan todas las fuerzas militares de Francia y también cancelar y mantener cancelado la explotación del uranio, de los yacimientos de uranio de Níger y también pues el tema del petróleo y el oro como lo ha hecho Burkina Faso que Burkina Faso incluso ya detuvo también el tratado este de no doble tributación. Vimos que la junta militar con Níger también denunció los tratados militares, los acuerdos militares con Francia y dijo ya no colaboramos más. Francia dice nosotros no los vamos a topar a ustedes porque no son el gobierno legítimo pero son el poder fáctico en este momento. Así que por eso la denuncia pública la denuncia pública que hace la junta militar de Níger Francia ataca, libera terroristas y viola el espacio aéreo y la pregunta es si lo hace porque se está temiendo un cambio de hegemonía en la región porque ya vieron ustedes las imágenes los jóvenes sobre todo ponen una bandera de Níger una bandera de Rusia y empiezan a gritar consignas adiós Francia, vete Francia la France doit partir que significa la Francia debe irse y dicen viva Rusia es decir ponen en la otra contraparte y esto también puede ser bastante simbólico en el sentido de que le están mandando decir a Rusia Rusia para ti si tenemos campo si quieres colaborar si quieres acuerdos de cooperación bienvenido pero miren este letrero por ejemplo abajo Francia abajo Francia abajo la Francia viva la junta militar viva el movimiento 62 y así se han estado manifestando las personas allá adelantito en la parte superior de la izquierda de la pantalla también se ve esta imagen con viva la Rusi viva Rusia vif vif le Niger viva Níger y los nigerinos viva Rusia viva Níger y viva los nigerinos o sea ponen el viva Rusia hasta arriba o sea no es que primero viva Níger los nigerinos y después Rusia es viva Rusia viva Níger y viva los nigerinos ese ha sido la tónica miren este otro 20 años dice de traición abajo Francia abajo la Francia son los letreros de la calle así que tienen un problema los franceses democráticos los franceses que quieren llevar democracia a Níger tienen un gran problema de verdad un gran problema generalmente las juntas militares no suelen ser populares a las juntas militares se les tiene miedo se repudian los golpes de estado y eso genera que cuando la comunidad internacional interviene los golpistas salen a patadas el problema es que esta junta militar ni siquiera es que sea tan popular o que si lo es pero se da la circunstancia en donde la gente está en el máximo del hartazgo en contra en el máximo del hartazgo en contra de Francia y entonces la junta militar dice nosotros también somos antifrancia a la fregada de acá y entonces miren ustedes viva Níger viva el ejército de Níger vivan los africanos del occidente viva la África no alcanzo a leer esta consigna pero hasta el final miren ustedes en ese letro dicen hasta el final dicen viva Rusia ¿no? viva el consejo viva la junta militar y dicen la patria o la morte la patria o la morte patria o muerte son las consignas que hemos estado viendo en diferentes momentos para que bueno pues como ustedes lo pueden observar en esos momentos en donde a Francia se le ponen los pelos de punta porque la junta de Níger en donde empiece a tener apoyo del grupo Wagner va a tener más capacidad militar para responder ante una agresión extranjera la calle la gente de a pie ama a Rusia ama a Putin y aunque la junta militar por sí sola no sea famosa como está prometiendo sacar a Francia de Níger y la gente está harta de Francia entonces hay una relación una especie de relación de ganar-ganar en donde la junta militar con una posición nacionalista que derrocan a Basum que es pro francés y Basum desconectado con el pueblo dicen de acá somos así que pues a Francia no le va a quedar otra más que estar saboteando a Níger y a Níger no le va a quedar de otra más que responder como pueda y a llegarse de más aliados porque hasta este momento lo que está salvando a Níger realmente es que Burkina Faso y Mali abiertamente se metieron a defenderle y con ello seguramente Rusia también se habría frotado las manos porque eso debilita directamente a la France o sea a Francia a Francia Gracias por ver el video.